La doctora Virginia Llanes va a hablar con Radio 7 y precisamente del tema de Fernando Francesc que hoy fue precisamente, no sé si se dice convocada para una indagatoria, tomando en cuenta que en este caso el doctor Romero se inhibió, algo así es. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día Radio 7, buen día José y buenos días a toda la audiencia. Sí, estamos en esa etapa, en la primera etapa digamos de dos causas que se están instruyendo en contra del ciudadano francés por el delito de estafa y hoy ha sido citado para su declaración indagatoria luego de ser trasladado de la localidad del Rodeo de San Juan, que fue capturado digamos en el marco de una orden que yo he librado, si mal no recuerdo, el 23 de diciembre del 2016. Bueno, en fin, se hicieron todas las diligencias de inteligencia, con la policía de acá hemos ayornado juntamente con la policía de San Juan a los efectos de que se ha trasladado. Y sí, en estas instancias, lógicamente se está tomando la declaración indagatoria que es el primer acto de defensa que realiza el imputado y como usted ha dicho José, el doctor Romero, Andrés Romero, sí, se tuvo que inhibir en razón al haber participado él en la causa. Bien, doctora, ¿y cómo queda ese tema? Bueno, digamos, este sería el puntapié inicial para la investigación de los delitos en virtud de los cuales ha sido imputado, ¿no? Estamos hablando de dos delitos de estafa en concursos reales. ¿Son dos delitos únicamente los que están...? Lo que estamos investigando ahora, sí. Las audiencias del día de hoy responden a dos denuncias, a dos causas que se están instruyendo en su contra. Bueno, eso se llevó a cabo. Y ahora el detenido vuelve a la policía. Claro, sí, sí, sí. Lógicamente, ahora la defensa de él en la persona del doctor David Calipo va a articular seguramente el beneficio de excarcelación, que es un trámite procesal en donde se le coge vista al fiscal, ¿no es cierto?, a los efectos de que se expida sobre el pedido de excarcelación. Que no es vinculante el dictamen de él respecto a la resolución que emite el juez de instrucción, en este caso yo, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un trámite que se sigue, es un trámite procesal que va a seguir su curso. Estamos hablando del fiscal subrogante, que es el doctor Torres Pañosa, de Chilecito. Y, bueno, una vez que vuelva el dictamen, voy a expedirme sobre la situación de él respecto al pedido de libertad, ¿no? ¿Esto significa que podría quedar en libertad francés? Precisamente, el pedido de excarcelación es solicitar la libertad del imputado, ¿sí? Perfecto, eso se va, eso lo determinó. Se meritúa oportunamente razón a los, digamos, a los fundamentos que presente la defensa de pedido de excarcelación, ¿no? Se sigue una, se sigue todo un procedimiento. Bien, perfecto, de eso vamos a tener noticias después. Seguramente que sí. Bien, perfecto, doctora, gracias. No tiene por qué. Sí, sí.